me comentan todo por allí. Sacame a Alex, vamos a ver primero le mandamos un beso muy grande al señor Fernando Dente que hoy tomó la posta y se puso a conducir el Cantando 2024. Los pros y los contras. Los pros es que Fer Dente en América lo quiere mucha gente y hoy convenció, convenció su participación como conductor en el Cantando 2024. Pero hay un problema, estamos frente a un formato que por más que lo conduzca el conductor que vos digas wow es un conductor de la pucha madre, el formato si no gusta no hay con qué darle. El formato arrancó bien con la conducción de Fer Dente pero después estuvo cayéndose al punto de rating. Arrancó un poquito bien pero después hay que confesar que sí, que Fer Dente no pudo contra el formato. Una cosa es el conductor y otra cosa es el formato. Cuando el formato no gusta por más que pongan a conducir cualquier persona la cosa no va a funcionar. Así que vamos a arrancar con un con un promedio bastante decente porque Fernando estaba tocando picos de cuatro puntos pero después cuando empezó a ir terminando el programa de hoy Fer cayó otra vez al punto y algo así que es flor peña ponele porque hubo un poquito más de interés para ver cómo como Fer lo conducía pero sabemos que si el formato no funga lamentablemente por más que le pongan cualquier a conducir no va a remontar. Arrancó el Cantando con casi cuatro puntos excelente excelentes comentarios para Fer Dente de parte del público así que eso me pone contento a él también lo puso contento pero vamos a ver cómo cambia todo en el transcurso del programa. Beikov excelente como siempre con 15 puntos de rating. Los ocho es que el lunes del millón le está costando a Guido con cinco cuatro. Bienvenidos a ganar le estaba ganando en una primera instancia Laurita Fernández al Cantando con tres seis versus tres tres. El Cantando empezó a bajar de a poquito haciendo tres cuatro. También lo que hace el Cantando después es seguir bajando y quedar en dos puntos. Más allá de que a Fer Dente se lo quiere el formato no gusta y volvió a los dos puntos de rating. Tenemos la planilla que la planilla no miente. Tenemos los dos puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.2 para el Cantando en la veredad del frente empatando y hasta incluso superándolo por minutos. Laurita Fernández con bienvenidos a ganar. Ahí empatándolo y hasta incluso ganándolo. Del otro lado 14 puntos para Beikov que está bastante bien. Podría ser más obvio pero con dos puntos que el otro haga 15, 14, 13 es un lujo. Y después ya en las instancias finales, en los minutos finales del Cantando lamentablemente llegó al punto de rating. Algo que no venía pasando. Pero esto también me dice mucha gente que depende de las personas que canten. Dependen de las personas que canten. Eso es también algo que uno dice, bueno pero tiene razón quizás. Tienen, tienen razón esto de que si canta alguien, si canta alguien que a vos no te gusta. Y bueno papito, cambias de canal. O no. Si vos decís, este no me lo fumo. Siempre tenemos acá al señor Pepe Ochoa que cuando le mandamos un besito a Popo Ochoa. Cuando Popo Ochoa canta, sabemos todos que en rating se desploma. Bueno, también pasa esto que muchas veces en rating es acompañado o es condicionado, mejor dicho. Es condicionado dependiendo de los participantes que canten ese día. ¿Por qué? Porque eso está mal igual. No puede ser que dependiendo el participante en rating suba o baja. Porque se entiende que el formato tendría que tener un público estable que no lo tiene. Así que hay que asumir que el cantando es un fracaso. Que hay gente hasta el día de hoy que no lo asume. Pero es un fracaso total. En cuanto a rating, en cuanto a repercusión, en cuanto a todo. Porque yo te pongo a los pastores a este horario y te hacen más puntos de rating. Las dramatizaciones de los pastores es una cosa hermosa. Las dramatizaciones que se arman. Leiva joyas. Leiva joyas con esos mini cortos que se hacen donde te entra Charlotte Canigia y te dice ¡Ay! Le robé a mamá unas joyas. Eso es espectacular. Y te mire más que gente cantando. Pero bueno, se le ha dado un poquito más de glamour a todo esto con Ferdente como conductor. Pero la cosa no ha mejorado y mucho. Ferdente, que le mandamos un beso, como bien dijimos, estaba contento. Reposteó el tuit que acabo de subir hace unos minutos. Así que le agradecemos a Ferdente. Pero le decimos que no baje mucho porque yo arranqué. Mirá que bien Ferdente. Pero después dije un fracaso con un punto. Pero bueno, que se quede con el primer tuit y que no siga leyendo Lilo. Fer, te queremos. No bajes, no bajes a leer en resto. No bajes, güey. Muchas gracias, dice Ferdente. Un honor cuidarle en lugar a Florencia Peña. Gracias a todos por acompañar. Nos vemos mañana con más cantando. Acuérdense que Flor Peña vuelve, ¿eh? Vuelve. No es que la echaron. Vuelve. Va a estar lunes y martes. Pero Ferdente está miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Así que veremos cómo es el desempeño tanto mañana como el día viernes. Y como bien dijimos, van a haber un poco de cambios. No son confirmados, sino que son convocados. Convocados para el cantando, porque vieron que quieren rajar. Ayer sacaron a tres. Así que esos lugares tienen que ser ocupados, porque si no en reality se termina pasado mañana. Los convocados para ponerle un poco más de estelaridad al cantando y que sean cantantes. Porque, a ver, es el cantando. Y como dijimos muchos años, es tan pedorro este año. ¿Por qué? Porque se ha abocado todo a lo bizarro, a lo cringe, a lo horroroso al oído. En cambio, en otras temporadas tenías lo bizarro que vos sabías que cantaba mal o que cantaban mal, pero que tenías ganas de ver a gente cantar bien. Porque lamentablemente hoy en día parece que se premia al más burro. No, no, no. Es como una locura que estamos premiando o estamos viendo consagrarse, entre comillas. Y lo mismo pasa con Bake Off. Este es un país donde no se premia a la gente que hace un buen trabajo. Es el único país que veo en cuanto a programas de tele y a reality shows que se premia o que se muestra diariamente el desempeño de gente que hace las cosas mal. Es increíble. Y llega un punto en el que no causa gracia. Esto causaba gracia antes y te puede causar gracia una, dos, tres personas dentro de 30, de 20 participantes, de 15, pero que todos sean malos. Es como decís, es una vergüenza. Porque estás avalando como que en la televisión es una porquería y es lo que se está convirtiendo. Entonces, ¿cuál es la idea? Meter a personas que cantan, cantantes, para ponerle un poco más de virtuosismo. Y oh casualidad, oh casualidad, son cantantes que han estado en el programa de Laurita Fernández que le ha ganado en rating al cantando. No se les cae ni una santa idea. Los cantantes estelares gloriosos que son consagrados en lo suyo, que han ido al programa de Laurita Fernández en la competencia en Canal 9, han sido convocados para estar participando en el cantando B2024 para alzar un poco el nivel de Laurita que es el programa. Los nombres son Rocío Quirós, Brian Lancelota, Alcides, Antonio Ríos, Damián Córdoba, Rodrigo Tapari, Gladys La Bomba Tucumana, Facundo Toro, Tiago Grifo, el hijo, Ricky Pascus, Alejandro Packer, apelando a lo que es la comedia musical, y también Ángela Leiva. Ángela Leiva, que hoy fue la eliminada Ángela Leiva, como habíamos dicho, mañana o pasado se va Cozo. Mañana se va, sí se va, ¿no? Porque no sabemos. Pero la que se tiene que ir, la que sigue, es Andrea Del Boca. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Y acá, lo escuchamos a Ferdente, estaba hablando antes de arrancar el día de hoy el cantando. Bueno, Fer, bienvenido acá al cantando. Contanos cómo te estás preparando. No, no, ya estoy listo con todo el equipo. Ya fuimos ensayo de piso, pruebas de sonido, estuve recorriendo todo, viendo la rutina, charlando con el chat, con Bill, con Mari, con María, con todo el equipo. Así que muy contento. ¿Nervioso, ansioso? No, no, estoy contento. Hubo un momento de nervios cuando llegué, que vi todo. Están entrando, sí, va a pasar. La jefa del coach, la va a mostrar también. Hola. Hola. Así que muy, muy, muy contento. Ya estuve averiguando todo lo que estuvo pasando bien, bien, bien estos días. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste esa tensión de las galas? Estuve investigando todo lo que no sale al aire, para tener toda la información ahí. Ayer se picanteó en estos dos días. Aconteó que no te parejas afuera, que es una ronda nueva. Se pone bastante difícil ahora, la verdad que sí. Y dicen que van a venir nuevos participantes. Sí, van a venir. Bueno, ¿vos cómo te ves? ¿Preferís estar como a la parte de conducción? No, 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 no. Ya canté mucho. Por la gente, la casa no quiere escuchar más. No, sí, cómo que no. Talento lo tenés. Muchas gracias, muchas gracias. No, no, pero por ahora no. Por ahora de lado de la conducción. Sí, sí, sí. Bueno, nada, muchas veras para hoy en la noche. De investigación fervente para no quedar mal. A ver, tiene que saber de qué se trata. Yo entiendo de que llega un miércoles y dirá, ¿qué joraca pasa acá? Porque es complicado hacer una conducción y es raro también. Se dan cuenta que es como un rompecabezas que tarda en cerrar. Primero ayer dijimos que Nacha Guevara no va a estar en el jurado por algunos días porque tiene que hacer reposo y eso. De jurado, cuando vas te evalúa gente que no sabe si está o no está. Cuando vas no sabés si te va a tocar fervente o flor peña. Es como raro todo. Es como que llegás y no sabés lo que te puede encontrar. Cambios en América TV para implementar y complementar la info de lo que es América TV. Desde el 21 de octubre. O sea, desde dos semanas. La semana que viene no. La otra. Desde el 21 de octubre. Por si le interesa a alguien, igual no lo ve nadie. Nadie lo ve, pero por si a alguien le interesa. Desayuno americano va a estar más temprano. De 10 y media a 11 y media de la mañana en América TV. Se sumará gente nueva. Ya que Paulo Vilouta y Gustavo Gravia no continuarán por imposibilidad de horarios. Ya que tienen en ese momento radio. Y Cocineros Argentinos, que creo que tampoco le importa a mucha gente. Porque no lo ve casi nadie. Pasa de 11.30 a 1 de la tarde. Florencia de la B arranca a la 1 de la tarde. Entonces con intrusos. Con intrusos o con lo que se llama intrusos. Porque de intrusos no tiene absolutamente nada. Le mandamos un beso a la gente de intrusos. Pero intrusos eran de real, chicos. Intrusos, esto de estar leyendo cosas en Twitter. Y de estar dando... Hoy dijeron cualquier cosa con la info de la nata. La producción que tenía intrusos cuando estaba Jorge. Pero para sacarse el sombrero. La gente que hoy maneja la producción de ese programa es cualquier cosa. Los del panel, cualquier cosa. Florencia conduciendo. Es un programa de chimentos más. Pero de intrusos. Pero le hace... Es mala palabra el nombre. Pero bueno. Esto es información entonces para intentar... Entender un poco lo que pasa en el cantando. Que está lamentablemente ahí. Buscando en rumbo. Pero está con Plichetti. Susana Jiménez.